Pero un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este nuevo miércoles, un programa más de InfoTraxo. Bueno, muchas gracias por estar. Y entiendo que hoy va a ser, no sé si multitemático, pero vas a avanzar sobre diferentes temas. ¿Alguno de ellos relacionados con el ámbito de la esfera de lo laboral, del trabajo? Exactamente. Vamos a mirar algunos datos del mercado laboral. Pero previo a eso, recordemos a modo de contexto general, que como bien sabemos y hemos tratado aquí en InfoTraxo en otras oportunidades, los países de nuestra región tienen un panorama económico más que complejo en este 2002 y sin duda en los años que siguen. Al menor crecimiento económico se suman en nuestros países las presiones inflacionarias, el bajo dinamismo en la creación del empleo, las caídas de la inversión y las crecientes demandas sociales que vuelven a observarse en las calles de América Latina y el Caribe. Esta situación se traduce en desafíos muy importantes, por supuesto, para la política macroeconómica, que tiene que conciliar políticas que impulsen la reactivación económica, pero también con políticas dirigidas a controlar la inflación y a dar sostenibilidad a las cuentas públicas, a las finanzas públicas. Al escenario complejo que hemos ido trabajando aquí en los distintos miércoles, escenario complejo desde el punto de vista interno de nuestra región, tenemos que agregar el escenario internacional, que también lo hemos evocado, donde un elemento central es la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, que ocasiona crecientes tensiones, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico, pero también un menor dinamismo del crecimiento económico global, una menor disponibilidad en materia de alimentos, nada más ni nada menos, y aumentos del precio de la energía que incrementan esas presiones inflacionarias que ya venían dándose como resultado de la pandemia o la post-pandemia del COVID-19. Recordemos también que la Cepal está proyectando para este 2022 que América del Sur crecerá solo un 2.6%, el año pasado creció un 7%, que Centroamérica y México van a crecer un 2.5%, el año pasado lo hicieron en el entorno del 6%, y que el Caribe va a ser la única subregión de nuestra región que va a crecer un poquito más que en 2021, casi un 5% en comparación con el 4% que creció en el año anterior. Hay además, como lo hemos mencionado, un aumento de la pobreza por sexto año consecutivo, y la desigualdad también sigue aumentando, quebrando esa tendencia a la baja que se había iniciado en el entorno del 2002 hasta el 2014 de manera ininterrumpida. A esto además tenemos que también sumarle la crisis de la que hablamos hace un par de columnas aquí en Infoclaxo en la educación, ¿verdad?, en términos de los problemas de continuidad, las brechas de aprendizaje, el aumento del abandono, que son realmente un tema complejo para nuestra región. En este panorama, la situación laboral de América Latina y el Caribe dio algunas muestras de recuperación parcial, muy parcial, durante 2021, tras obviamente la crisis causada por la pandemia y por los distanciamientos y las cuarentenas en 2020. La tasa de participación laboral y el empleo registraron leves mejoras, pero algunos de los grupos más afectados por el impacto de la pandemia, como las mujeres y las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en el servicio doméstico, siguen presentando grandes rezagos en comparación con la situación previa a la pandemia. La recuperación parcial de la demanda local y la influencia del entorno internacional en los costos de producción inciden en el aumento de la inflación regional, como acabamos de plantear, y esto afecta a los salarios mínimos y a los salarios reales. Dicho de manera más sencilla, estamos observando una caída en materia salarial, en materia de salarios reales en la región. Los salarios reales se encuentran rezagados, más rezagados que la reactivación del empleo, es decir, la recuperación salarial no acompaña la recuperación del empleo que se observa en la región, siempre, por supuesto, comparando con los niveles antes de la pandemia. Y allí hay algunos grupos particularmente afectados, las mujeres, como decíamos recién, los y las jóvenes y los y las trabajadoras menos calificados, donde también observamos, además, un fuerte conjunto de trabajadores migrantes que están padeciendo esta crisis con mayor intensidad. Si miramos la primera de estas dimensiones, la de género, la que afecta a las mujeres, bueno, como hemos mencionado, la pandemia ocasionó una salida muy importante de las mujeres del mercado de trabajo, o una salida, digo, total o parcial de ese mercado de trabajo, con una importante pérdida de ingresos y un aumento de la sobrecarga de cuidados durante las situaciones de pandemia. Pongamos algunos datos para ilustrar esto, ¿verdad? Mientras que la tasa de desocupación masculina pasó del 10% a fines del segundo trimestre de 2020 a 7% a fines del primer trimestre de este año 2022, y por lo tanto con una reducción mayor a los tres puntos porcentuales, la tasa de desocupación femenina registró una disminución solamente de dos puntos porcentuales en el mismo periodo. Pasó de 12 a 10 del segundo trimestre del 2020 al primer trimestre de este año. También, a fines del primer trimestre de este año, la tasa de participación laboral femenina se ubicaba en 51% frente a la masculina, que es del 74%. Allí observamos una brecha de 23 puntos, y esto tiene que ver con el rezago de la reincorporación de las mujeres en el mercado de trabajo que está condicionado por el atraso en la recuperación de los sectores económicos que concentran el empleo femenino y también, una vez más, por el aumento de la necesidad de cuidados que se manifestó con mucha fuerza tras el inicio de la pandemia. Además, este empleo femenino, digamos, con todos estos impactos que estoy planteando, recordemos lo que hace poco comentábamos de un informe de Cepal, ¿verdad?, que se habla de un retroceso de más de 18 años en los niveles de la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Es decir, hemos retrocedido más de 18 años a causa de los efectos de la pandemia. Esta recuperación, entonces, que estamos observando en el mercado laboral de América Latina es desigual, es desigual desde el punto de vista de género, y es desigual también en relación a los sectores formales o informales y al desempleo. Veamos entonces la región de América Latina y el Caribe, que como decíamos, reanudó su crecimiento económico, pero con una reactivación de los mercados laborales limitados, porque en gran medida se basó en el trabajo informal esa recuperación, y por lo tanto, no tuvo una consecuencia directa sobre el desempleo. El desempleo, digamos que llegó a superar el 10% durante la pandemia, se prevé que va a disminuir al 9% en 2022 y al 8.8% en 2023, de acuerdo a los estudios de la OIT. Recordemos que antes de la pandemia nuestra región se ubicaba en niveles de desempleo menores al 8%, 7.8% para ser más exacta. Además, en 10 de los 14 países que tienen datos o que brindan estos datos, la tasa de ocupación en este primer trimestre de 2022 no había registrado todavía los niveles del 2019, y solo en 3 de los 14 países que presentaron los datos para el primer trimestre del 2022, la tasa de participación económica había recuperado los niveles del primer trimestre de 2019. Además, entre 50 y 80% de las ocupaciones generadas en el proceso de recuperación han sido en condiciones de informalidad. En una región donde ya sabemos que los niveles de informalidad en el empleo rondan el 50%, y donde ya sabemos también que estos trabajadores, trabajadoras en situación informal no tienen ningún tipo de acceso a protección social y seguridad social, lo que implicó graves niveles de inseguridad durante la pandemia. Y por último, como decíamos Gustavo, el tema de los jóvenes, ¿verdad? Sabemos muy bien el tema de la inserción laboral en la juventud siempre es un tema relevante y un tema desafiante. Allí volvemos a encontrar, digamos, el empleo juvenil como uno de los más afectados como consecuencia de la pandemia, y además donde también se producen brechas de género al interior de este sector de la población entre los y las jóvenes. La brecha de género persiste en los indicadores de empleo juvenil. La tasa de actividad juvenil como la tasa, tanto la tasa de actividad como la tasa de empleo, tiene una diferencia de 25 puntos porcentuales menor en el caso de las mujeres en comparación con los varones. Y la brecha en la tasa de desempleo juvenil alcanza en promedio los 6 puntos porcentuales, siendo el doble de la que se observa para el total de los trabajadores de la economía. O sea, vemos cómo estos fenómenos de género también se acentúan en un sector difícil desde el punto de vista de la inserción laboral. Los problemas justamente de inserción laboral son generalizados entre la población juvenil, aunque se manifiestan, por supuesto, de manera diferencial de acuerdo a los logros educativos y a la zona de residencia de estos jóvenes. Evidentemente, los jóvenes con niveles de educativo medio o superior tienen menores dificultades que aquellos que no han completado los niveles medios o que tienen niveles muy básicos de ocupación. Las dificultades de inserción entre los jóvenes disminuyen en estos sectores de mayor nivel educativo o de nivel educativo medio. Los problemas también de calidad del empleo afectan a los jóvenes y es particularmente importante el nivel de informalidad entre la población joven en el momento de la inserción laboral. La informalidad realmente es mayor que en la población en general. La inserción laboral de la población juvenil en términos de la calidad del empleo realmente es bastante deficitaria en comparación con los empleos que obtienen los adultos y eso se traduce una vez más también en términos de carencias de protección y de seguridad social. Entonces, frente a esta situación, frente a estos datos que estamos empezando a conocer de lo que es el desempeño de este 2022 marcado, como dije al inicio, por los problemas de nuestra región, pero también por esta coyuntura internacional que se prolonga y que implica altos niveles de inflación, encarecimiento de los alimentos, de la energía, de servicios básicos. Bueno, miremos qué está pasando a nivel del mercado de trabajo y cómo volvemos a colocar una vez más esta discusión que venimos recorriendo miércoles a miércoles sobre la necesidad de discutir nuevas bases para el contrato social. En este caso, nuevas bases para los contratos en términos sociales desde el punto de vista laboral y cómo una vez más necesitamos fortalecer, digamos, la participación estatal, las distintas instituciones y particularmente las vinculadas a los sistemas de protección social para que efectivamente sean universales, sostenibles, integrales, porque si no, si lo miramos desde el punto de vista del mercado de trabajo, la mitad de la población latinoamericana nos está quedando por fuera de esta protección social. Entonces, coloquemos una vez más estos nudos estructurales en el centro de la discusión. Clarísimo, Karina. Mientras que te escuchaba me quedé con un dato que me llamó mucho la atención que tuvo que ver con este efecto después de la pandemia más dura, más restrictiva del año pasado con crecimientos del 7 en América del Sur y al día de hoy las previsiones del 2,6, digo. Es un cambio enorme. Se trató de un cierto efecto rebote después de la pandemia, el parálisis total de la economía subía muy grande y después regulación. ¿Qué pasó ahí? ¿O es lo del conflicto internacional? Exacto, sí, exactamente es el efecto rebote que estaba previsto que así fuera, ¿verdad? Lo que no estaba previsto es que, digamos, después de esos niveles de crecimiento que una parte se explicaban por el rebote y la disminución fuera tan grande en este 2022, llegando a estos niveles que tú estabas mencionando. Y por eso comencé explicando el contexto, ¿verdad? El contexto tanto de las dificultades regionales como las dificultades internacionales, particularmente este conflicto entre Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania y el alza en determinadas materias, en determinadas materias como los alimentos, la energía, etcétera, y la inflación, que es la que afecta directamente todo esto, ¿verdad? Clarísimo, Karine. Y entiendo que gran parte de este análisis que nos estás presentando formó parte de Desigualdades y Transformaciones del Trabajo, análisis críticos entre América Latina y Europa, que se realizó el viernes pasado, este, con, bueno, tu participación, este, y otros destacadas y destacados integrantes, gente de las comisiones obreras, de Transform Europe, del Observatory Desk, así que es realmente un evento muy importante. Gracias por traernos parte de ese encuentro que está circulando por redes, obviamente, porque tuvo transmisión, pero bueno, interesante tener acá parte de esas reflexiones que se dieron allá en Madrid. Exacto, sí, parte de esto hemos presentado en este seminario, donde se trataba de establecer un diálogo entre América Latina y Europa en función, bueno, a las desigualdades y al trabajo, ¿verdad? Entonces, algunos de estos elementos los hemos planteado allí, y quería hoy compartirlos con la audiencia, con una mirada más desde, específicamente, América Latina, con quienes nos acompañan aquí, en Infoclaxo, miércoles a miércoles.